Noticiero del Zuntrac Comunidad y determinación de lucha venceremos Este sábado 16 de junio, Fernandezo llamó a conferencia de prensa para ofrecer su visión sobre la coyuntura nacional actual Buenas tardes señores de los medios de comunicación que nos acompañan el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales se manifiesta al país en un momento donde se pretende entretener y desviar la atención del pueblo panameño en un show montado alrededor de la llegada del señor Martinelli un delincuente más que ha gobernado este país y que está siendo juzgado por otro grupo de delincuentes que está gobernando y que intenta distraer al pueblo panameño de los problemas que no dejan o no descansan en la vida de los panameños En ese sentido el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales se pronuncia ante la FA del país a que no olvidemos que hay unas intenciones claras que se reafirman de parte de este gobierno de dar impunidad la serie de crímenes que han cometido los anteriores gobiernos incluyendo lo que actualmente sucede en la Asamblea de Diputados con la planilla 080, dejar esto en impunidad hacer ver que se va a investigar y a la final ninguno tiene la moral para investigar al otro Al respecto de la Administración de Justicia, Frenadeso se pronunció de la siguiente manera La justicia prácticamente está en el limbo por la no ratificación de los nuevos magistrados que ya deberían haber estado nombrados no entiende el pueblo panameño no entendemos nosotros cómo podremos hablar de administrar justicia en estas condiciones en que se encuentra el Estado panameño En ese sentido nosotros tenemos acciones que anunciará al país el Movimiento Comunal Nacional Federico Brito Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Subtrax